...de que verdaderamente este tipo de torneo se empieza en cuarto, ¿no? De todas maneras, si no llegas a cuarto, es como si no lo hubiese jugado. Así que nosotros nos estamos matando para tratar de ser un invitado a cuarto porque seguramente nadie nos tenía en cuenta. Así que si logramos eso, trataremos de disfrutarlo más todavía. Y estamos logrando algo que es esencial para mí, para jugar una eliminatoria. Y es que tiene que haber un corazón, un grupo de 14 o 15 jugadores que tienen que estar siempre, que son los que van a llevar el peso de la eliminatoria. Yo intentaré no variar mucho, de verdad se lo digo. He hecho una larga recorrida, he convocado más de 50 jugadores que han trabajado en todos los microciclos que he hecho.